Luego ponemos conclusiones, que por ejemplo, en este caso, el niño es pico y es riñón, pero cómo podemos saber eso, hay que también interpretar para eso hoy en el día de hoy. Acá tenemos nosotros, esta primera fila, ¿no es cierto? Los resultados no se leen de manera vertical. A ver qué tal si me doy primero, ahí hay que decir, ¿está bien? ¿Cómo estás buscando el entorno? Ah, no, la piel está, está bien, ¿está bien? Tenemos que verificar, ¿no? Que la madre, por ejemplo, en este caso, tiene cuatro o seis, uno de cualquiera de sus padres le he entregado al niño, o a su hijo, en este caso le he entregado al cuadro, y el otro cuadro lo tiene, este señor, sí. Entonces, sí podemos decir, después de haber analizado todos los 16 análisis, que sí, puede que sea el padre, pero todavía me falta hacer la parte estadística. ¿Está bien? Sale por 93.99%. ¿Es válido? Sí, científicamente hablando, es válido. 93.99%. ¿Qué significa esta probabilidad de paternidad? Es un valor médico, ¿no? Porque yo le digo, es que sí, sí, ese padre. Lo que la maestra es con el 100%. No podemos afirmar algo que no, que puede haber una pequeña duda a nivel del ADN, porque el ADN se puede equivocar. Por eso no se puede equivocar 0.1 o 0.001, como se puede equivocar antes. Entonces, este valor numérico expresa científicamente el valor de poder afirmar si es el padre común. Si yo les digo que es padre común, no, entre 3.5% es el padre común. No, no es, no es el padre porque estos los 16 análisis, digamos, en 99.9%, es decir, no es el padre con el 100% de su empresa. Tiene que salir 99.99%. Pero, ¿qué pasa? Si entre ese análisis de los que hemos visto, es decir, si entre el maravilloso de este éxito, no existe coincidencia en el ADN entre el supuesto padre y el hijo. Eso significaría que el hijo es el padre con el 100% de su empresa. Veamos un ejemplo. A ver, vamos a ver si es o no es el padre. ¿Y por qué? A ver. Acá, la madre 7.7, 1 de los 7 le ha dado al niño, tiene 7. Ese niño tiene un 4, pero ¿lo ha llegado el señor? No. Esta es primera, primera vez que encontramos que no, pero bueno, que es el sector del ADN. El ADN se puede equivocar un bebé, pero no se puede equivocar tres veces. ¿Está bien? Sigamos viendo el segundo. ¿Eso no es el padre? Sí. 12. ¿Y a la hora madre, el 12 le ha dado al niño? ¿Eso no es? Sí. Pero si hacemos el segundo análisis, ¿eso no es el padre? Sí, pero son dos. De repente puede haber algún mejor que está de él. No hay que hacer más análisis. ¿No? Porque, bueno, puede haber hasta dos sectores, pero ¿qué tal si hay que estar de eso? No es el padre con el 100% de certeza. Ni aquí, ni en el laboratorio del MAMPRE, el CIPI Internacional, le van a decir que es el padre, porque no lo es. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, vamos, antes de escuchar, ya me voy a sacar a la señora que está durmiendo. A ver qué tal si les cuento el de una casita. A ver, va una señora y me dice, ¿qué puedo hacer, mi hijo? El padre de mi hijo, que está en Italia. Y me dice, ah, yo quiero saber, pero le digo, no quiere, a ver, me dice, no, me dice, yo quiero saber, si es el padre, ya pues, que mantenga a mí. Y si no es el padre, ya no le doy mi hijo de juicio. Y dice, ¿cómo me ayuda a hacer eso? Y dice, quiero solucionar este problema. Le digo, ¿usted puede viajar en Italia? Sí, príncipe, ¿no puedo ir? Puede estar donde está su padre. Sí, sí, sí. ¿Usted cree que puede tener relaciones con su padre? Sí, sí. ¿Ves? ¿Usted puede? ¡Cuánto es mi madre! ¡Cuánto es mi madre! Bueno, entonces, ya que está colaborando, ¿usted cree que me va a poder traer el papel higiénico en donde quedó el CEME después de sus relaciones sexuales? Sí, para sí. Sí, ahí puedo agarrar el ADN del CEME y saber si es o no. No, el aparato con el ADN del CEME y ver si es o no se pago. No, me dicen, ahora voy a demostrar que sí es, sí es el ADN del CEME. Bueno, el señor le dijo y después me regresó y le dice, ya, doctora, lo traje, lo traje, ya está acá. Y yo, entonces, excelente. Le dijo, doctora, vamos a hacer el análisis. Bueno, yo veo a alguien de izquierdo, voy a ver por acá a otro profesional que me deje. No, ya está allá. Se hace el análisis, la pobre sacrificada mujer le entrega el vuelo a la sociedad y el buen enfánico. No, 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 no... Por lo mismo no, es un juicio, más a alguien que le hace mal. Esas son las otras, que hemos pasado que el cliente no confundo a no reivinan lo que son decisiones. Sí, no sucede, no, pero es porque, la mujer no va a predicar... Pero pero mal, que los hombres no. ¿Cómo se hacen entonces? ¿Cuáles son los requisitos para decir estos resultados, estos informes iniciales están correctos o no? Cualquiera puede firmar, porque ahora es de la moda. Ahora hay competencia desde algo, porque hay más de 30 laboratorios, o mejor dicho, oficinas, que toman muchas y las envían a otros países. Luego contratan a algún ideólogo por acá, los demás, los resultados, no hay estos análisis, pero ¿entendió? ¿Le salió que es el parámetro de los empates? ¿Sabes? ¿No te hagan que no es? ¿Es el parámetro de los empates? ¿Es el parámetro de los empates? Sí. Primero, un análisis, un informe inicial debe haber sido por el Estado personal y en México, por el perito. Esto dice el Código Civil. No lo puede mandar al extranjero para que lo realicen y luego lo digan. Luego le preguntan, ¿cuántos marcadores científicos han realizado y no saben decir, no saben responder? ¿Qué técnica ha usado? ¿Cómo se dice? Porque yo no he escuchado nada. No puede ser, no es increíble. La función del delito es estrictamente personal y no puede delegarse a terceros, ¿no? Pero, digamos, imaginemos que contratan a un perito que alza arquitecto. ¿El arquitecto toma las medidas de, digamos, ese local? No, trae el suficiente para que mida el rol del arquitecto o hace los planos, el leyes o los miles solicitados. Iguales como los peritos de ADN. Nosotros no podemos tomar las muestras debido a que el número de casos que manejamos a nivel nacional no nos permite. Por eso tenemos un sistema especial para la toma de muestras. Una vez que llega el laboratorio, tenemos una serie de formatos que tienen que verificarse. Cómo llegó la bolsa, cómo llegaron los hombres, cómo llegaron los documentos, todos en perfecto estado. Si ha habido que parece que la bolsa, ah, lo han abierto y luego lo han cerrado, no devolvemos al poder especial. Es decir, nosotros tenemos que verificar a la hora también de la ratificación. Es que deberían de solicitar la necesidad de los peritos que realizaron los análisis. Pero estos laboratorios, ellos se presentan, pero ellos no tienen ningún tipo de laboratorio. A mí lo que me cuentan las personas que luego van a violín es que es una oficina distinta. Luego les he demostrado a los laboratorios de violín. Cuando eso tiene, para que ustedes vean que en las pruebas de ADL no es solo un ambiente, se necesitan de varios ambiente. Se debe demostrar el informe precial, el original. Las imágenes de los resultados del laboratorio que muestren la coincidencia de los colores. Que cuando les muestre esa tabla, también quiero que se muestre los análisis estadísticos realizados. Y ahora la pregunta que sí están empezando a hacer, los jugadores de familia de Lima, empezaron acá, Lima Norte, también lo hacen. ¿Cuántos años tienen realizando análisis de ATL? Ahí se decumple. ¿Cuántos años tiene? A mí me dicen, ¿cuántos eran los 20 años? Y esas personas, ¿cuántos meses te tienen? Un año. Quizás se le están firmando los policiales, pero nunca han buscado en un laboratorio. Yo creo que eso se debe, debe evitar para que la verdad sea correcta. El Ministerio Público lo realizan los diólogos aquí en el Perú, viviendo en un lado, por supuesto. La policía lo hace en el Perú, viviendo en un lado, sí, sí lo hace. Pero no podemos estar permitiendo que hayan otras personas que entreguen resultados que no son los verdaderos. Me di trabajo de un análisis de ADN en Estados Unidos, fluctuó desde 200 dólares hasta 2.000 dólares. ¿Cuál creen ustedes que están usando ello para cobrar la cantidad que cobran? 200 dólares, pero ustedes irían a un laboratorio que no es bien seguro de su calidad. Porque tanto cobran, ya desde 2.000 dólares, gracias, porque ya estabas pisando, porque es un normal, ¿cuál es el peor de una zona, la residencial, de repente, de Estados Unidos? Pero, aquí en el Perú nosotros sí pagamos a todos los trabajadores que están en planilla, les pagamos todos los beneficios sociales, pagamos los impuestos de la renta y todo lo que es necesario. Esa persona lo hace, porque a una de ellas les cerraron, porque les decía, si ustedes me pagan con tarjeta de crédito, yo les hago un descuento del 15%. Es raro, porque si alguien paga con tarjeta, uno tiene que pagar el 8% del dólar. ¿Por qué hacen el trabajo? Porque no está presentando este dinero, yo he estado sin, porque no están presentando estos valores relacionados, y no están presentando este rojo. Pero, ¿qué es? Se ha cambiado el nombre a uno. A veces era un nombre de... Eile, 6, si la vas a hablar, no tiene 2. ¿Qué tal? Si vamos a competir en ambos, no sé cuál, de igual, igual. Pero no, uno de ellos es un periodista, quien estuvo a cargo de un estudio de un trabajo de él. No es correcto. Pero hay alguien que esté vigilando eso. No. ¿Alguno de estos laboratorios tiene permiso a organización del Ministerio de Salud? No. ¿Por qué lo sé? Porque aquí en el Ministerio de Salud me dijo, usted es el primer laboratoria que me presentó con otro problema. Entonces, la competencia es árdua. Pero no podemos nosotros bajar el precio, porque si bajamos el precio, bajamos la calidad. Y vale la pena decir a una persona, a ella, a su padre, cuando no lo vea. Pero creo que tenemos que hacerle cargos. Justamente es lo que debemos hacer. Se pueden hacer observaciones de la incorporación de los puestos. Muchos de estos laboratorios, todos muestran así, el DDI de las personas en la sociedad de nacimiento de los menores de edad. ¿Cómo puede ser? Se tiene que pedir la identificación, firma de una declaración jurada, que nadie me puede sacar a mí una prueba de ADN si yo no he dado mi administración, ese es el derecho genético. Todos tienen que sacar la muestra como autorización. Si no, no tienen los obligados. O puede ser que nosotros no tienen los obligados. El traslado de la muestra, las bolsas, las cargas han sido colocados en un tipo de bolsas especiales, no solamente toman la muestra, la trámica de dentro y a muchas maneras. Cualquier cosa puede ser que usted, que se ha instalado. Este laboratorio tiene un requisito de recepción de muestras y estado como llegar a la comunidad geológica. Hay que tener una serie de documentos que avalen todos los procesos. Un reporte de los informes judiciales en la estricta confidencialidad jurídica. La experiencia de los peritos en la realización de las pruebas es muy importante. Son 20 años que estamos realizando pruebas de ADN. En este transcurso de ADN tenemos que tener dos expertos, que tenemos los tamaños, el día de ellos, una cadena de estudios realizadas, un programa, exámenes aprobados. Vamos a ver todo lo que vamos a hacer. ¿A dónde vamos a garantizar los resultados? No esforzarnos en dar la mejor calidad de los resultados. ¿Cuántos años tienen los profesionales que trabajan en el violín? El doctor Aguero, 20 años, el maestro en ciencias, el doctor Martín Yolani, el ensayo en mayo de los 15 años. Hacemos, realizamos los mares. No somos personas que recién hemos salido de la universidad y empezamos a formar documentos con valor oficial. Tenemos que tomar conciencia de lo que implica. Muchos de repente son honrados, pero tenemos que creer que hay personas que también no tienen muy buenas sensaciones. La cadena de custodias. Nosotros hemos mandado a hacer unas bolsas especiales que son señaladas y lacradas en la de la audiencia. Tenemos unos sobres en los interiores a las muestras. Estos sobres son lacrados, sellados, con las firmas del juez, del fiscal y las personas participantes. Está de una manera sensacional y nos trata de abrirlo. Y nos trata de pegarlo. No lo vamos a poder hacer exactamente. Es una cadena de custodias garantizadas que debemos determinar. Es un programa establecido para los análisis de ADN. Tenemos varios programas dependiendo del tipo de análisis que el dato quiere realizar. Laboratorio trabajamos con muestras, con códigos. Nadie en el laboratorio sabe a quién le pertenece de los análisis de los análisis de los análisis. Porque si nosotros le queríamos contar a la persona, el co-vocal, y todo el mundo supiera que usted tenía que lo iría a la crema, ¿por qué te lo dirías? Cuando va a la carta de necesidad de personas, no sale la prensa amarilla a decir eso. Porque no es cierto. No es cierto. Regresamos los resultados, que usamos frecuencias propias de nuestro propio banco de datos que tenemos. Este es el T de Proficiencia. Por ejemplo, ha sido realizado para el Grupo de Abre Española y Procurrido de las Existencias Nacionales que en esta forense. Este ha sido realizado todo campo de la crisis. Y es todo por el diseño que es perfecto. Nosotros nos debíamos de ser el rejipre de la sociedad alemana. Nosotros también nos sentimos una especie de control interno. Porque nosotros solo decimos, hacemos lo mejor. Nosotros también nos tienen que evaluar. ¿Veis? 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 En unos de los más de 12 años estamos justamente dedicando, ¿no? Vimos este tipo de análisis. Acá se se ve perfectamente desde los 30 de marzo del 2021. O sea, año tras año. Nosotros mismos empezamos a ver si estamos viendo o no. Tenemos los padres, sí, tenemos representantes como ustedes pueden ver en el VE Nacional. En un caso, yo estoy aquí en Lima pero mi imposto está en mi invito. ¿Qué es el problema? 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 Que no son personas tan benedizas que que se unen con nosotros. No, son personas ya como querían que claramente las hemos ido evaluando porque no cualquiera puede ser una persona que tome las muestras y que se pueda arreglar por la identidad de esa persona. Tarjeta de identificación de ADN para conocer su vida y la protesta de identidad permanentemente. Pueden solicitar una en violín el mundo que somos más accesible. ¿Para qué sirve esta tarjeta de identificación? Para los casos de ebomimia. ¿Para qué? Para la orientación frecuente, para los peros, para la pérdida de niños, confusión de niños en muchas clínicas en muchos hospitales. pero ustedes no lo saben porque no se pidan a ser anales porque en verdad la misma clínica o los hospitales que tienen en duda. Para eléctrica, para los candidatos, servicios mejores que han prevenido que en verdad esperado no se han perdido. Son 20 años que han hasta descubrido. Este es nuestro local. Son 400 metros construidos. En el primer piso está el área de detención al cliente, para este otro lado, la parte administrativa. La laboral donde es todo el servicio. Es parte de su robot para la extracción de ADN. Y este es otro ambiente, María de Juárez. Muy agradecido. Gracias. 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 Gracias.